Hoy nos acompaña la viceministra de comunicación, la señora Gabriela Alcón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, qué lindo tenerla con nosotros. Y empezaremos de una vez pidiéndole una evaluación de este primer día de vacunación con los jóvenes. ¿Cómo fue? Gracias por la invitación, Miriam. Bienvenida. Bueno, nos ha sorprendido. Sí nos esperábamos, la verdad, porque sí había una... como que ese pedido, ¿no? Sí. De que ampliemos el rango etario. Nos esperábamos la participación de los jóvenes, pero nos han sorprendido. Y comparto lo que decían. Es que los jóvenes nos están enseñando, ¿no? Nos están jalando. Ahí tenemos las vacunas. Era lindo ver a los jóvenes sacándose las selfies, mostrando en las redes sociales. Ha inundado, sin duda alguna, las redes sociales con ello. Y bueno, para nosotros, pues, ha sido un gusto ver este tipo de imágenes. Y algo que yo les compartía, ¿no? El presidente hoy estaba en Chulumán y a propósito de las entregas de obras. Y nos mostraba fotos de jóvenes en Chulumán y haciendo sus vilas. Vacunándose. Vacunándose en el centro que estaba habilitado ahí, en un punto en la plaza principal. Entonces, eso es lo que queremos. Y qué bueno que hayamos tenido esa recepción. Y a eso sí debo sumar también lo que tenemos que sumarnos todos, ¿no? Los medios de comunicación, la información, motivemos. Nosotros lanzamos una canción hoy con unos artistas que se han sumado también. Eso es lo que queremos. Mientras más nos vacunemos, porque tenemos vacunas y nos van a llegar en los siguientes días, pues nos va a ir siendo alguna mejor, ¿no? Bien, dice la viceministra, tenemos vacunas. A ver, llega un lote, va a llegar un lote paulatinamente, ¿no? Semana por semana, pero de 6 millones de vacunas chinas, Sinopharm, ¿cierto? Va a llegar, está garantizada la segunda dosis de la Sputnik. Y con eso un poquito se desmantela una gran campaña de miedo. Y para la gente que se había dado la primera dosis de la Sputnik, y ya les decía, no va a haber segunda, va a haber segunda dosis. O sea, qué tranquilidad. Y va a estar para el 10 de abril, que es el inicio de la segunda dosis. Ahora, viceministra, ¿qué se puede hacer para contrarrestar toda esta campaña tremenda de desinformación que hay? Que, entiendo, no surge de una fuente en particular, por eso es tan difícil de poder identificar. Son cientos y miles de fuentes, cadenas de WhatsApp. Hay grupos de Telegram, me han contado, estoy informado con... Hay un grupo de Telegram que tiene casi mil personas que comparten estos videos falsos, que no tienen ningún tipo de chequeo, que no tienen fuente, ¿no es cierto? No se sabe, hay declaraciones, testimonios, pero que no son reales. Nacionales e internacionales. Sí, 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 sí. Mucho video internacional circula y mucha noticia falsa, ¿no? ¿Qué se hace para contrarrestar esa campaña que tanto asusta a la gente, viceministra? Y voy a tomar lo que decía, esto es internacional, no lo estamos viviendo solo en Bolivia, ¿no? Es internacional y, bueno, se están utilizando las redes sociales, grupos de WhatsApp, de Telegram, y están empezando a circular y ahí genera ese temor que hemos visto en algunos grupos de personas. Por eso nosotros consideramos que ahí están los medios de comunicación tradicionales, que tienen este prestigio de muchos años, ¿no? Además, tienen ese servicio a la sociedad en brindar la información y nosotros también hacemos esa convocatoria. Estamos conscientes de que tenemos que intensificar nuestras campañas, de que tenemos que trabajar de manera coordinada. Estamos produciendo mucho material, vamos a relanzar nuestras páginas, nuestras plataformas, para que sea de manera, tengamos una sola información oficial. Estoy hablando del Estado, ¿no? Como gobierno, en lo que se refiere a este tipo de mitos, de desinformación que se generan, que nos puede parecer de repente gracioso compartirse en un hombre lobo, pero no hay personas que sí han tenido este temor. Entonces, yo considero que esto tenemos que hacerlo todos. El Estado, como gobierno, estamos trabajando con el Ministerio de Salud, producción de material, en idiomas también. Estamos habilitando, y sale mañana ya en Chuquisaca, estas brigadas móviles para llegar a las poblaciones alejadas, rurales, poblaciones originarias. Entonces, ahí se lleva información, se lleva material, las vacunas, estamos llevando vacunas también, las pruebas gratuitas. Es una brigada móvil completa, ¿no? Y que podamos llegar con información, trabajar con las mismas organizaciones. Están ellos organizados, ¿no? Con las organizaciones sociales a nivel departamental para hacer prevención y también vacunación. Medios de comunicación, decía, las redes sociales no nos estamos olvidando hoy más que nunca y que ahí hemos visto la participación que decíamos de los jóvenes, ¿no? A ver, algo que nosotros hemos notado, Leo, y es verdad, nosotros lo estamos haciendo, creo que varios medios lo estamos haciendo. Nos hemos sentido un poco huérfanos porque hemos necesitado el empuje también de ustedes. Porque, a ver, por ejemplo, no solo es esto de que se puedan convertir en hombres lobos. A mí me preocupa mucho esta versión que está circulando a nivel mundial de que con la vacuna se pretende despoblar a la humanidad. Que te vas a morir en... dicen que te vas a morir en... O sea, es terrible, ¿no? Terrible. Sea dos años o un poco más, pero que la vacuna va a llegar a eliminar gente. El bicho ya está eliminando gente. Creo que no nos estamos dando cuenta de esa realidad. Microchip, hay mucha desinformación. Preocupa, por eso decía, ¿no? Puede... en eso de compartir de las redes, de los grupos de WhatsApp, se va viralizando. Y ahí es donde tenemos que llamar a las personas, aprovecho este espacio, vayamos a información oficial, medios de comunicación, fuentes oficiales, porque uno se da cuenta, ¿no? Y nosotros también trabajamos, cuando vemos eso, pues es una noticia falsa, informemos, ayudemos en esta campaña masiva. Y aquí también, me permite, Leo y también Miriam, lo decía el presidente ayer, tiene que ser voluntario en los medios de comunicación, pero también gobernaciones, también los municipios tienen que comunicar, informar, hacer ese trabajo, porque somos dos instituciones. Entonces, tenemos vacunas, tenemos. Vamos a llegar, hemos calculado al 96% con lo que está comprometido, 96% de la población vacunable. Y seguimos haciendo las gestiones, nos van a llegar más, pero estoy hablando de lo comprometido, lo que tenemos ya acá. Entonces, necesitamos vacunar, de manera masiva, necesitamos vacunar. Son, creo que decía el presidente Arce, 7 millones, casi 200 mil. Casi 200 mil. De dosis en total, sería... No, 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 de población vacunable. Ah, y a población vacunable. Casi 7 millones 200 mil. No es un poco más, porque somos más 12 millones, ¿no es cierto? No, 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 son vacunables, seguro. De los 18 años, casi 8 millones, digamos. De los 18 para arriba. Bien. 7 millones 200 mil, más o menos, un poquito más. Por el momento. Y ya está garantizada la dosis para toda esa población vacunable. Yo tengo que hacer una pregunta, es un poco quizás incómoda la pregunta que voy a hacer. Yo entiendo que alguien en el marco de su libertad puede decidir no vacunarse, por más de que hagamos campañas, pero ¿qué pasa con la gente que hace campañas para que la gente no se vacune? O sea, incluso existen programas de radio, y qué mejor usted que es viceministra de Comunicación para hacerle esta pregunta, ¿esto se puede permitir que haya un programa de radio en una hora con alta audiencia en la que se hace campaña? O sea, la campaña inversa la que hace usted, y la que hace el gobierno la que hacemos nosotros en Aquí en Vivo, la campaña inversa, para que la gente no se vacune con información falsa. ¿Se puede eso, viceministra? Nos preocupa, porque uno utiliza medios, no solo ellos, también a través de las redes sociales. Hemos visto, caminábamos hoy, nos entregaban unos boletines, panfletos, con este tipo de desinformación. Y mira, está el tema de la autorregulación, y vamos a seguir nosotros insistiendo en que tenemos que vacunarnos mientras más nos sumemos en este trabajo de información, de decir por qué tenemos que vacunarnos, porque va a evitar que nosotros lleguemos a situaciones complicadas como las que hemos pasado. Lo decía muy bien Miriam, tenemos ya al bicho acá, está... Está matando gente. Y nos ha quitado muchos familiares, amigos. No queremos pasar eso. Estamos en desescalada, sí, por los indicadores que nos de epidemiología cada semana nos van reportando, pero se tiene una cuarta ola. ¿Cómo queremos llevar esta cuarta ola? Porque nosotros vamos a trabajar y estamos doblando nuestros esfuerzos, si te amerita triplicar, lo estamos haciendo en tema de presupuesto, y por ahí, por eso también era el trabajo. Más medios de comunicación los estamos llamando, hacemos el llamado a todos los medios de comunicación, porque así vamos a hacer. Prevención, medicina tradicional, vamos a habilitar voces de medicina tradicional... Esto es importante lo de la medicina tradicional. Y alimentación saludable. Estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el Ministerio de Salud, porque tiene la dirección de medicina tradicional, el Ministerio de Desarrollo Productivo, porque estamos coordinando con los productores de medicina tradicional que tenemos por zona, por regiones, y tenemos muchos, han preparado kits de medicina tradicional. También con el Ministerio de Desarrollo Rural, porque estamos hablando de estas campañas de alimentación saludable. Vamos a habilitar voces y nos vamos a ir, por un lado, ferias, pero también vamos a habilitar estos voces para llegar a las poblaciones intermedias. Eso es prevención, pero también información sobre este proceso de vacunación. Así nosotros vamos a pasar esta cuarta ola que se ha proyectado, pues, de una manera más tranquila. No queremos superar y reactivar nuestro aparato económico. Qué bonito lo que usted habla de la alimentación saludable. Y aquí voy a la búsqueda de alimentos orgánicos, que realmente es encontrar una aguja en un pajar. Hay muchas personas que tratan de limpiar su cuerpo para poder resistir mejor el embate del coronavirus. Y eso es loable. Y en medio de esto, ojalá podamos tener también ferias de alimentos orgánicos. Ya esto es un pedido ya a nivel personal, a nombre de tanta gente que le gusta consumir ese tipo de alimentos. Hay un dato que es importante, porque de las muchas personas que ayer nos han escrito, Leo, embarazadas, mamás que están dando de lactar, no encontramos una respuesta concreta para ellas, porque ellas quieren también vacunarse, pero no saben si deben hacerlo. Mira, estamos nosotros con el Ministerio de Salud. Ante esta consulta, y ante las consultas de qué tiempo después, si me he puesto la primera dosis, y luego si he tenido y me he enfermado con el COVID, tengo que volver a vacunarme, si hay que hacerlo, en qué tiempo. Estamos, me adelanto un poquito, estamos habilitando. Nosotros hemos sacado una plataforma, Bolivia Segura, y también tenemos nuestra aplicación Bolivia Segura. La segunda ola ha sido distinta a la tercera, y bueno, vamos a ir a una cuarta. Estamos habilitando todas este tipo de consultas, de mensajería por WhatsApp, que vamos a lanzar en el comando que tenemos hoy, en los siguientes días, es un par de días, nada más para ultimar estos detalles. ¿Por qué? Porque este tipo de preguntas necesitan ser respondidas, necesitan ser aclaradas. Tenemos nuestros médicos también, médicos en línea, el 810-1104 que aprovecho, están en este momento, pues, brindando el servicio respectivo, también en idiomas, tenemos médicos tradicionales, los vamos a relanzar, relancemos todo en este momento, porque las características son distintas. Entonces, te van a decir, sí, te puedes vacunar, espera, en estas condiciones, lo han hecho por redes sociales. Entonces, por eso yo les decía, este es un trabajo muy coordinado, OMS también, vamos avalando y revisando la información, porque no podemos ir con una información incorrecta, ¿no? Claro. Entonces, vamos revisando con la OMS, el Ministerio de Salud, el equipo de comunicación del Ministerio de Salud, junto con nosotros, vamos a relanzar todo este tipo de información útil, que necesita, y también responder a las personas, ¿no? Médicos, obviamente, profesionales van a responder a las personas. Viceministra, hace dos o tres días, nosotros lanzábamos una pregunta en las redes sociales, que fue respondida por miles de personas, preguntábamos que, si consideraban que debería haber obligatoriedad en la vacuna, en caso de fracasar las campañas, en caso de triunfar la desinformación, ¿no? ¿Qué pasa? Y era la pregunta que lanzamos. Yo pensé, y no le voy a mentir, yo pensé que la respuesta mayoritaria va a ser, no estoy a favor de la obligatoriedad. Y bueno, casi el 85% de la gente que participó en la plataforma, votó que sí estaba a favor. Otros países lo están implementando, lo venimos hablando en estos días en el programa, hemos hablado de lo que hace Alemania, de lo que hace Gran Bretaña, no con obligatoriedad de las vacunas, directamente, pero sí, por ejemplo, carnet de vacunación obligatorio para transacciones bancarias, carnet de vacunación obligatorio para viajes interprovinciales, interdepartamentales, sería acá. Sucre está ahora así. Sucre está así. Bueno, ¿qué piensa la viceministra al respecto? Nuestra vacuna es gratuita y es voluntaria. En este momento no hemos pensado en la obligatoriedad. Estamos viendo la participación de los jóvenes, de la población. Vamos a seguir en esa línea. Mientras más trabajemos en este tema de informar, de convocar, de motivar, muchos artistas en su mano, ustedes también hemos visto, hagamos esto masivo, grande, pero también, y lo decía el presidente Luis Arce, lo hablábamos anoche, posterior al mensaje, saludamos todos los emprendimientos, todas las iniciativas que se han presentado. Yo veía un café, decía, si usted viene con el carnet, le vamos a preparar un delicioso café de los mejores. Qué lindo es esto, que motivemos de esa manera. Saludamos a ellos e invitamos a que continuemos de esa manera. Insistimos en que eso tiene que ser voluntario, pero sabemos que si trabajamos de manera coordinada, las personas van a asistir. Es un dato interesante, el 85% está de acuerdo, entonces sí estamos conscientes. ¿Por qué? Porque queremos nuestras actividades normales, recuperar nuestra economía, salir, no queremos pasar esta situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos la vacuna, y ojo que no todos los países en el mundo tienen. Ha sido una gestión de alto nivel conseguir ello, y vamos a llegar a garantizar el 100%. Nos falta un 4% para cubrir el total de lo que tenemos de 18 años para arriba, que son los 7.180.000 y un poquito más. Entonces, ¿qué necesitamos? Hagamos un trabajo coordinado, apelamos a eso, a invitar a todos los medios, las autoridades, instituciones, sociedad civil, y he quedado, repito, muy sorprendida al ver los puntos de vacunación. En Cochabamba, por ejemplo, que teníamos días pasados, pues espacios vacíos, no estaban asistiendo, hoy estaba lleno, y eso es lo que queremos, ¿no? Y si hay que modificar lo que les decía, los horarios, pues adelante, ahí están los gobiernos subnacionales, municipios y gobernaciones, conocemos cómo está funcionando, hagamos pues sábados, hay iniciativas interesantes, domingos, en otros horarios, eso es lo que necesitamos. Para muchos creo que ha sido un ejemplo, el sistema de vacunación en Israel, 24 horas, ¿no? Varios turnos, porque había gente que tenía que ir de noche, no podía ir de día. Sí, nos dicen eso. ¿No es cierto? Si se pudiera hacer acá, pero ahora, realmente la campaña tiene que ir a, a tratar de convencer de la mejor manera, a personas de 30 años adelante, que son los más escépticos. Y te diría Miriam, incluso, 40 para arriba. Me parece que ahí está principalmente el punto neurálgico. Igual, todos estos datos, dentro de tres meses, van a estar ya en papel, ¿no? O sea, dentro de tres meses, cuando hayan llegado todas las vacunas, vamos a saber qué pasa realmente. ¿Quiénes son los más escépticos? Viceministra, hemos hablado de vacunas, pero también queremos hablar de las fiestas julias, y le queremos hacer una invitación. ¿Por qué no nos acompaña? Venga, Viceministra, venga, por favor, venga porque se lo merece, vamos a comer rico. Acá estamos, mira, mira, esas sonrisas acá, vamos a comer, como buena paseña tiene que comer también en esta fiesta julias, y aquí en vivo, no podemos ser indiferentes, Miriam. Sí. Muchísimas gracias. Una yaochita. Muy bien. Para que pruebe, por favor. Y allá tenemos más todavía, ¿no? Sí, esto es tremendo. Venga, venga, nos cruzamos la cámara, no vamos a cruzar la cámara, no pasa nada, porque estamos en vivo, acá, acá, ahí estamos, mira, mira esto, impresionante. no podía faltar, le vamos a invitar los tradicionales sandwichs de la final saavedra, para que usted deguste en este 16 de julio. ¿Completo? Completo, completo, así tiene que comer. Completo con todo, viceministra, toma. ¿Cómo se ve? Con yajuita, esa. Oye, eso está espectacular. Dios mío, qué pinta, así pacha. Así da ganas de venir. Ahí está, así va a venir más seguido la viceministra. Bien, buena idea. Ahí tengo dos. Este es nuestro cariño para todos. Y le voy a mostrar esto, por favor, quiero que vaya viendo la población que tenemos, son platos tradicionales de La Paz. Comenzando de su plato paseño, ahí estamos viendo, Chairito, todo, el lechón, es un festival de comida paseña, espectacular. Y enseguida estaremos con esto, pero también, yo quiero pedirle un favor, viceministra, ¿cuál está? ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando todo? ¿Quiere probar alguno de los platillos? Se lo agarro, se lo agarro. Hombre, ¿dónde se lo va a poner en la cabeza? Yo le agarro, yo le agarro. ¿Quiere probar algo? Un anticucho, por ejemplo. ¿Qué le pasa? No, la vamos a castigar, mucha comida. Y una cosa antes de que nos olvidemos, perdón, los artistas, porque lo decía recién, lo decía recién la viceministra, los artistas han unido para hacer una canción, mira. Sí, exacto, de eso queríamos hablar, de la dosis de esperanza. Mientras comemos acá estas delicias, tenemos, ya está el videoclip, ¿no es cierto? Sí. ¿No tiene producción? Sí, tenemos el videoclip de ciertos artistas que han unido de fuerza para dar un mensaje de concientización, para dar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, porque la vacuna es amor, de verdad, es amar a la sociedad, amar a la familia, además uno mismo. ¿Tenemos un videíto? Véanlo, por favor. Un virus extraño había aparecido en China. Pronto, las imágenes se repitieron en otras grandes ciudades. La vida nos llama a cuidarnos, llegará el momento de acercarnos, en familia y entre amigos, poder abrazarnos, Nuestra vacuna es el camino. Ya llegó la dosis de esperanza, llegará tu alma de fe y confianza, unirá a todos los policianos, debemos solamente vacunarnos. La vacuna va con amor por vos, la vacuna es la dosis de esperanza, confía en mí, así podremos salir, y felices vivir, mi amor. La vacuna va con amor por vos, la vacuna es la salud de todos, confía en mí, así podremos salir, y felices vivir, mi amor. Debes proteger tu vida, debes proteger la mía, debes compartir tu vida feliz. Oh, nuestro país, debes proteger tu vida, debes proteger la mía, debes compartir tu vida feliz. Ya llegó la dosis de esperanza, llenará tu alma de fe y confianza, unirá a todos los bolivianos, los bolivianos, debemos solamente vacunarnos. La vacuna va con amor por vos, la vacuna es la dosis de esperanza, confía en mí, así podremos salir, y felices vivir, mi amor. La vacuna va con amor por vos, la vacuna es la salud de todos, confía en mí, así podremos salir, y felices vivir, mi amor. Debes proteger tu vida, debes proteger la mía, debes compartir tu vida feliz. Oh, nuestro país, debes proteger tu vida, debes proteger la mía, debes compartir tu vida feliz. Por nuestro país, ¡Ah, mira! Dosis de esperanza, dosis de amor, de verdad, de verdad, qué lindo, qué lindo mensaje, y qué buenos cantantes, qué buena selección de artistas. Oye, y a muchos amigos ya hemos visto ahí. Muchos amigos, muchos, muchos. Gracias, dice mi, gracias. Gracias por haber venido, hemos querido tentarla un poco más, pero bueno, no te lo todavía tengo para con él. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Policía, porque nos dan este espacio, porque están con la, con estas campañas, que permitan informar a las personas, que les inviten a vacunarse, tenemos las dosis de esperanza, tenemos los puntos habilitados, así que una vez más, asista a los puntos de vacunación, lleven los hijos de 18 años para adelante, en familia, que va a ser muy bonito aquello, me decían, vamos entre amigos, vayan entre amigos, con el distanciamiento respectivo, con el barbijo, cuidando esto, y así nosotros vamos a poder superar, unidos contra el COVID. Gracias por haber venido, y enseguida, esperemos hablando con nuestras caseritas. enseguida, enseguida, después de la pausa, después de la pausa. Claro. Muy bien.